Buenas a todos gente, aquí Bartelix de nuevo Hoy os traigo la segunda parte, vale, del primer episodio de Minecraft, vale, modo historia, vale, o history mode, como lo queráis decir Y nada chicos, os dejo con ella, vale, aquí la tenéis Recordad darle al like, suscribiros al canal, darle me gusta a la página de Facebook, seguirme en Twitter Y hasta la próxima, un saludo a todos Bueno, pues vamos Vale, no hay nada entonces Intimidante Ay, mala leche Mira mis colegas, los cabrones, que me han dejado tirados, estaban aquí de fiesta, yo buscando al cerdo ¿Qué es Ruben? Estás con de algo según la Petra Seguro Tengo que admitir, estoy bastante bumbando, una, otra vez Quiero decir, no hay manera de que te dejáramos ir después de Ruben por ti mismo, pero... Está bien ser un poco decepcionado, ¿verdad? O sea, un poco decepcionado ¿El más triste de los triste sexos? A ver, se merecieron ganar, esto está mucho más jurado que la nuestra Sí, sí, se merecieron ganar Eso sí Hay que reconocerlo, aunque te caigan mal ¿Qué cosa? ¿Vamos a ir al infierno? Ah no, a cambiar la calavera esa, por el diamante creo Puto gordaco, venga, tira a comer pastel ¿Qué me ha quedado aquí para hacer intercambio? Esto es un timo, pero vamos, peor que lo que hay en Wallapop Peor que eso, es que te venden un coche y te dicen que tienes que dar dinero de anticipado para que te lo envíen Que el coche está en Francia, no sé qué, peor que esto No me dejes solo aquí, ¿no? ¿o qué? Pero entonces, ¿por qué estaría tarde? No te crees que me dejaré aquí Si puedes conseguir estar vivo en los bosques, creo que puedes hacer lo mismo aquí Esto es verdad, tengo una escada de piedra, bueno, déjame ¿Un cofre aquí? Bueno, que viene Que viene ¿Dónde cerrar? ¿Quién eres tú? Estoy esperando El nombre es Jessy ¿Qué es para ti? ¿Quién eres tú? Yo debería reunir con Petra, no en lo que tú deberías ser Díame una razón buena, ¿por qué no debería salir de aquí ahora mismo? Bueno Bueno Yo soy un hombre muy ocupado Tú eres el hombre que necesitaba una escada de piedra, ¿verdad? No es tan fuerte, ¿verdad? No hay mucha gente que ya conoce mi negocio ¿Tienes la escada? Eh, bueno ¿Tienes o no? No, 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 no lo debes ir a jugar conmigo Claro que no Unchiembrable, no me theseo más tiempo conmigo Y, Ivor No hay un momento demasiado rápido No hay un momento muy pronto Tu compañero, sí, Y no me gusta sorpresas Si estos son los tipos de personas que te asociaste con Tal vez deberíamos llamar la cosa ¿Por qué? Si voy a ir una chica normal ¿Qué pasa? ¿No se pueden hacer tráfico conmigo? Yo estoy bien sin estar Tomala Toma ese diamante ahora Toma, lo has ganado Eh, esto no es un diamante No, es Lapis Todos los tristes y malditos No se puede salir con la suya No puedo creer que el hombre se lo sacó sobre mí Vamos a ir después de él Eso es, vamos a poner Vamos, venga Esa es Bueno, esta lo mata, eh Esta lo mata ¿Ves a él en algún lugar? Para encontrarlo ahora, ¿sabes? Las fiestas del pueblo Vamos a beber cerveza y déjate de diamantes ¡Vamos! Mira esta gente de Minecraft que bebe Conferencia de Gabriel, boletos agotados A ver, vamos a ver, vamos a ver con él A ver, vamos a ver con él Bueno, bueno Ha pasado por ahí A ver, vamos a ver, vamos a ver con él A ver, vamos a ver con él Mira, el pavo este Me ha dicho antes que me junte con él Voy a hablar con él, a ver Seguro que lo ha visto Vaya conversación más guapa Seguro que es mi novio luego, ya verás Esto también es verdad Dono lo ha visto Me llamé a Petra fuera de un diamante antes. Oh, todo el mundo sabe que no te vas a engañar con Petra. No sé si sabes lo que es bueno para ti. Tengo un cuidado, ¿ok? Gracias, me aprecio. Entonces, uh, ¿estamos cool? Sí, nos estamos cool. Cool, cool. Super. Coolness. Ha, hasta luego, Lucas. Venga, besos ahora. Vámonos a buscar como... Madre mía, aquí con DJ y todo. Cabina de DJ, madre mía. Qué nivel, Maribel. Axel. ¿Quién es Axel? Nah, seguro que no es, vamos. Esta es la típica... típica... peli que... pero... pero camina, cabrón. Cabrona, en este caso. Que está siguiendo al pavo y luego no es. Que respira. Que respira. Que respira. Este es un giliboyas. Muévete, zoquete. Aiden. Eidio. Hey. ¿Quién te llamas? Eidio. ¿Quién te llamas? A ti. Ahora muevas. Hey. Me la toma por culo tonto. Bah, es que no es ni flipando. Encima se ha parado ahí a hablar, ¿sabes? Si, mal hecho. Eidio. Agarra. Eidio. Ruben. Bueno. Ya está el cerdo te ha vendiado. Bueno. En la carnicería. Bueno. En la carnicería. Filipollas. Ruben. Eh, este es mi cerdo. Que tiene un jugador. Cabrón. Esa es mi cerdo. Ese es mi cerdo. Ese es mi cerdo. Ese es mi cerdo. Bueno. No sé de lo que estás hablando, Chief. No es comida. Eso es que no es comida. Bueno. Que luego. Comes unos lomitos. O unos jamoncitos. Y joder. Que se sabe mal por el animal. Pero madre mía. Que dice este trato. Si. A cambio de la casa. A la casa. A la casa. Si. A la casa. A la casa. Si. A la casa. Si. Espera. Ah. Que rápido se me ha caído la hacha. Ahí, ahí. Empieza a ser una tienda. Menos mal. Pequeña fenómeno. Encima te vas a cabrear, cerdo cabrón. Te has salvado. Me voy a haber llevado tus chuletas. Eso sí que es, ¿no? Vamos, vamos. Ah, vale, está mi colega. ¿Recuerdas aquella cosa que tuve que hacer con Petra? Longa historia corta. Nos reunimos con este chico. Me asustaron a Petra en un negocio. Y ahora, tratamos de traerlo. ¿Estás dentro? Oh, estoy dentro, bien. ¿Estás dentro de él? Pensaba que lo veía antes. Pero era solo un falso. Espera. Ahí está. Parece que está hacia la sala. Vamos a tener que pasar a ese usher para seguirlo. Vamos. Entonces... Sí. Entonces... ¿Cuál es lo que nos va a llevar para entrar hoy? ¿Tipos? No, arbolitos. Vale, saco la espada. Fuera de nuestro camino. Tenemos que entrar. Ahora necesito que te mostrar tus títulos. O sea, tengo que dejarlo aquí. ¡Chiquin! 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 ¡Chiqu! ¡Chiquin! 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 ¡Cantando al lado! ¡Chiquin! ¡Fuerde que esta parte! Te dije que quiero romper la máquina de cocina de pollo para crear la madre de todas las distracciones. Pero tienes que romper esa ropa de blanco. ¿Cómo vas a alcanzarlo? Vamos a mirar. Hay que haber algo que podemos hacer. ¡Claro! ¡Bueno! Era para adelante. No me da el slime. Todo está bien. Si necesitan muebles para hacer un bloque. ¿Puedes crear tu propio bloque de slime si tuvieras 9 bolas de slime? Lamento lo que pasa. Me siento muy desculpa de lo que antes. Honestamente pensaba que fueras alguien más. Disculpa, acepto. Una ronda de bolas de slime, por todos, por favor. Dos, cuatro, seis, ocho. Espera. Esto es solo 8 bolas de slime. Necesitamos una más para hacer un bloque. Ok. Necesitamos encontrar otra manera de comprar un poco de slime. Y rápido. Necesitamos una bola más. O sea, cualquier persona pedirle que vaya a comprar una bola. Mira. Tiene por aquí. Tiene por aquí. Tiene por aquí. Tiene una bola de slime. Hey, Lucas. ¿Puedes hacerme un favor? Un favor? Tiene por aquí. ¿Pueden trabajar con el 총o? Empiezas a ser ver. Es hora de Nablusca. ¿Craft en el tiempo? ¿Craft? Entonces, ¿CS hablan juntos? Tenemos buena química. ¿Estás feliz? Estoy diciendo que creo que hay un equipo de trabajo muy bien juntos. Estas totalmente feliz. ¿Cómo va? Venga, a saltar. ¿Por qué lo ponen tan lejos? ¿Qué me estás diciendo? ¿Y por qué no lo sube directamente al otro? Madre mía, qué tonto. Los videojuegos a veces son tontos. Te lo juro. Ah, bueno. Me he cargado. En la cabeza, pero me he cargado. Vaya idiote de los videojuegos. En vez de subirlo como lo ha subido al otro edificio, lo podría haber subido directamente a los pollos y subirse a cargar al cristal. Pero bueno, haya los videojuegos y su ley de la lógica. Vale, esto no sé qué cojones es, pero hay que buscar el pavo ese. Bueno, la puerta media abierta, oscura, tiene toda la pinta que ha venido por aquí. Joder, es que el cerdito se podría quedar en casa porque eso no trae problemas. Lo que tengamos que hacer. Lo que tengamos que hacer. Eres más intensa de lo que te doy crédito, Jesse. Madre mía, qué dura soy ahora, ¿eh? Jajaja. ¿Cierto? Bueno. Claro, aquí hay que ir a escondite seguro. Yo estoy con él también. Minecraft, todo lo que te encuentras, te lo quedas. Pero, ¿no es eso la mejor manera de volver a él? Vamos a la calavera. Qué pobrecita. Quiero robar, pero le digo que no roba. Nos dejamos que nos quedemos con nosotros. El más rápido que nos encontramos lo que estamos buscando, el más rápido que nos podemos salir de aquí. Seguro que hay un escondite o una puerta de estas. Secreta. Me voy a perder robando. Esa es de metal, ¿no? Too heavy. And too soft. But super flashy. Yeah, I don't think this guy does much fighting. Dame esta, dame esta, dame esta También quiero una Uff, aquí hay una poción, una poción buena Hay que hacer una crema, una crema, una crema Esta es cosa mía Lo vio primero, ¡yoink! Hey, ¿qué da? ¿Qué da? No hay manera de que no se vea que su potencia fancy está perdida Un buen tío siempre cubre sus tracos ¡Lo fixé! Oh, sí, el crimen perfecto Palanquita para abrir la puerta Estaba claro ¿Qué es lo que sale al principio del capítulo? Soul sand Estaba en todo lugar en el nether ¿Qué es ese blanco en el metal? Nunca he visto uno de estos antes Me pregunto si tomo un vistazo más cerca ¿Te sientes eso? Es... casi pulsa No toques eso, Olivia Estaba curiosa No olvides lo que estamos aquí En el cofre seguro que está en la calavera Así de, una buena notación, rind kesempatía Ay, lo que encontré el rayón Pero... ¿Qué diablos? ¿Por qué he borra lo que me pierde por esa rayón Si la tenemos dos de ellos ya? Estaba muy hermosa para», además Hay algo tremendo. Hay algo más grande que ocurre aquí Tiene que ser conectado Al pelo de las rayones Estaba hidden aquí con todo lo demás Eso tiene que significar algo Pero ¿qué? Creo que lo escucha aquí Soul sand y tres skulls de Wither Esa es la receta para un Wither Pero... ¿un Wither? Es uno de los peores monstruos que existen Nos fuimos aquí para encontrar el skull Bueno, lo encontramos Tal vez deberíamos grabarlo y salir de aquí mientras que aún no lo podemos Bueno... No hacerlo Al cofre Ahí viene Ya verás que el idiota resucita en Wither ¿No me reconoces? Oh, espera... ¿Surpresas? ¿Por verme? No, eso no es bueno Pensabas que estés ridos de mí, ¿no? Eso es mejor Un cerdo ¿Qué es eso? ¿Quién es? 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 abajo Abajo Encerrado, hay que dejarlo en casa porque todo el rato me es un problema Hay que dejarlo en casa encerrado y ya está La verdad es que la sale un Wither y lo revienta todo A ver si este se carga al Wither ese Si aparece, claro Ya verás que es un faxante, como siempre en los juegos Seguro que sale corriendo el cabrón Conmigo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Um, chicos ¿Dónde está Lucas? Pensaba que estaba justo detrás de mí Bueno, si no está aquí, el único lugar que podría estar es Él todavía está ahí Ivor tiene un golem de iron y todos los ingredientes para construir un Wither Si se pudiera despejarlo en este grupo de personas Tenemos que actuar rápido Si, vamos a por Lucas Vamos a por Lucas que nos ha ayudado el chaval Bueno, voy yo sola Está hasta aquí ahí a por Lucas, ya verás Le he hecho al final una segunda vuelta Pero el cerdo ¿Por qué lo traes, niña? El cerdo déjalo en su casa El cerdo eso no molesta, hombre Míralo Lucas, ¿Puedes escucharme? Lucas, ¿Puedes escucharme? Lucas, aquí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás malo? Bueno, no puedo decir que este es el mejor lugar que he estado en. Solo sienta, Lucas. Te salgo. ¿Viste de vuelta solo para decirme eso? Es parte del plan. Estar exactamente donde estás es un plan. ¿Qué tengo que hacer? Es que no entiendo. ¿Vamos? ¡Corre! Ya está, así es tonto el terror este. Venga. No sé, no sé qué tengo que hacer. Ahora, Lucas. ¡Rá! Vale, vale. Y el cerdo. No, el cerdo, que te van a matar. ¡Corre! Vale, me duele una ya. Ya me ayudará, yo que sé, un pinchito o algo así, rápido. ¿Dónde están los otros? Me duele, no sé cómo puede ser nada más claro. Un chico extraño, haciendo cosas extrañas. Un chico extraño, con un lado extraño. ¿Por qué quieres escucharme a mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Dale a tu estilo charada? Te prometo. Esa es la última cosa que quiero que te haga. Cuatro palabras, seis cilindros. Suena como... Un monstruo en el schmacement. ¿El tercero? Espera, solo... Tengo una pregunta para ti. Perdóname, señor. Tienes que esperar tu turno. Dime primero... ¿Crees realmente que nadie puede ser genial? ¿Con suficiente trabajo de difícil? Sí. ¿Esto es donde empecé? ¿No trabajé fácilmente? ¿Ivor? ¿Es realmente tú? ¿Cómo lo conoces? ¿Por qué te interrumpiste así? ¿Por qué sabes quién es? No sé si realmente lo conocí, pero lo que sabía, no me gustaba. La sensación es totalmente mutual. ¿Por qué no les digas la verdad? ¡Gabriel! Veo que el tiempo te ha hecho mal. Y te ha hecho un maldito. Ahora estas personas prometen una gran gracia, y estoy listo para la entrega. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Ahora que lo matas. No estaba tanto joder. Cerdo tío, vete a casa con ella, de verdad. Ah, está comiendo fuerzas, que no sé bien cómo va este bicho. Rápido. A todos, quedan calmados. Este pecado no es mocha ni un poco de aire para mí. Criador, atacame! Tres, atacame! ¡Suscríbete al canal! 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 La de la cumbre cuesta, ¿no? ¡Hurry! ¡Inside del templo! La cambia interna se construyó completamente de obsidia. Deberíamos ser inestable en allí. ¡Hurry! Si puedas entrar al portal, estarás seguro. Uh, algo no está correcto aquí. No está abierto. ¡Hurry up, Jesse! ¡Todos, salgan! ¡Ahora! ¡Gabriel! ¡Vamos, Gabriel! ¿Dónde va esta gente intentándose acoplar al templo? Hay tantos de ellos. No puedo salvarlos todos. No puedo parar esto por mí mismo. Necesitamos encontrar a los otros. ¿Otos? Zorin ha estado desapareciendo por años. Pero los otros... ¡Tienes que buscarlos! ¡Tienes este amuleto y guardarlo con tu vida! ¡Tienes que hacer esto! ¿Estás perdido? ¿Cómo puedo encontrar a Magnus y a Eligard? El amuleto te guiará. ¡Los por el portal! Y luego... ¡Los! ¡Vamos! ¡Nos dos! ¡No! ¡Vamos a la puerta y nos encontrar a los otros! ¡Io voy a morir aquí y haz lo que pueda! ¡Vamos, Jesse! ¡Vamos! ¡Vamos a la puerta ahora! Vayan a hacer bonitos. Petra, tienes que ir a través del portal con nosotros. Lo siento, Jesse. Esto es algo que tengo que hacer. Si algo ocurre, te encuentro en el templo. Lucas! Lucas es un pago. Hay un pillo. Gracias, Jesse. Ahora salga al portal. ¡Jesse! Espere, Petra. ¡Voy por ti! ¡Mierda! ¡Mierda! He fallado en esa, joder. Mierda, que cagada. Cago en la puta. ¿Dónde está Petra? Hicimos todo lo que pudimos. ¿Qué estás diciendo? ¿Jesse? ¿Qué está hablando de él? Porque no suena. Es un caos. No hay mucho que puedo hacer. ¡Jesse está bien! Petra todavía está ahí. ¡Mierda! ¡En serio! Seguido. ¡Mierda! 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 No sabes eso, no lo sabes Hey, ahí está Vamos, vamos Un tentáculo de esos Bueno El que faltaba Bueno, se lleva el portal, verás Ahora sí que no puedo volver Mata, matalo a este hijo puta Tíralo al fuego Vale tío, venga Vale tío, venga Se va a cargar todo el mundo entero Tío, venga tira la 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 Tío, venga tira la 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 No se va a caer Venga tira la 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 Venga tira la 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 Venga tira la 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 No te vayas Ni se vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¿Eso que es? Seguro que es para resistencia al fuego Apartaros Joder, vaya ruido hace el tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos no atacan si no les atacas Pero claro, tiene una espadita de oro Y el cerdo como luego no es un cabrón ¡Todos, espérate! Bueno chicos, pues hasta aquí la segunda parte, ¿vale? Darle like al vídeo Suscribiros Compartir el vídeo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo a todos!